¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los blancos se gustaban en ataque y Tabárez imponía su ley en defensa. El cabo verdiano colocó hasta siete tapones para proteger la canasta. La guinda del extraordinario partido del Real Madrid la puso esta canasta de Sergio Llull completamente de espaldas. ¿Es esta la canasta más inverosímil que ha metido el Balear? Con este triunfo incontestable los blancos se meten en la final de mañana a las siete de la tarde, en la que buscarán derrotar al Barça en el primer clásico de la temporada y al darse con su sexto título de la Supercopa Endesa.